2014, el babo te desconoce perro, este es el año del cartel, ni te acuerdas wey, guaya, en español. Abre los ojos, ya salte de tu fantasy, abre los ojos, que yo los uso rojos, soy varón como el de rojo, como yo ya las remojo, loco, el viejo anda prendido y es fecha que no ha nacido, quien presuma que me ha vencido. Estoy precavido, que yo ando sin cuidado, me traen todo medicado, yo pienso que estoy chisqueado, tonto, malo de la mente, para tu mala suerte, mi lírica de mente sigue gustando a la gente. Y es que de repente ya se me va la onda, pero con la anaconda las tomo bien cachondas, de moto como Honda, de caché como el Mercedes, yo no soy el que se va, si yo soy el que se viene. ¿Comes pene? ¿Que te duela cuando suene? Pendejo, lame culo, chupa patas, tu mujer puta barata que tiene que abrir las patas, porque con tu rap no sacas y la pobre te mantiene. Bulear, te voy a bulear. Bulear, te voy a bulear. Guachas, tu eres la pura facha, pa' pantalear muchachas, no pichas y no caches, no más cagas el palo, te haces pasar de malo. No digo que le jalo, pero tal vez lo demuestre, cuando la ocasión se preste, para un final funestre, yo no tengo la culpa de que tu música peste, yo no sé cuánto cueste, pero suena barata. Tú la haces con los culos y yo la hago con los riatas, por eso suenas pata, como disco pirata, al chile no me opaca ni cantando con el papa. Potita barata, te encanta la riata y aunque te duele el culo, como quiera no te aplacas. Bulear, te voy a bulear. Bulear, te voy a bulear. Abre los ojos, ya salte de tu fantasía. 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 Tira la toalla, calla, que no me dan la talla. Las chamacas se desmayan y hasta se brinca en la valla. No más para besarme, ya se lo hizo tarde. A mí no va a alcanzarme ni rapiendo lecho. Madre, mejor vete al tribal, guacha que por ahí se van. Los que no la arman acá, esto es pa' los de verdad. Babilonia Music, masacrando pussies. Fumando marihuana, relajado en el jacuzzi. Ah, 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 ah